Noob Entertainment, entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Para esta ocasión nuevamente me acompaña el señor Thor como camarógrafo. Señor Thor, salude por favor. Hola. Si quiere puede venir aquí a dar la cara, maldito cobarde. Salude señor Thor. Hola. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Bien. ¿Tú qué tal? Bien aquí relajado, hambriento ya sabes. Sí güey, ya sé hambre. En esta ocasión traigo mi reseña y opinión sobre fireworks o luces en el cielo en español. Me rehúso a decir el nombre en japonés porque está bien largo, pero aquí se los pongo abajito. Dirigida por Akiyuki Shinbo en compañía de Noboyoki Takeuchi y está basada en una novela y películas de 1993. Vagamente les comento, la película trata sobre un grupo de chicos que quieren ir a ver los fuegos artificiales ahí en su pueblo y de ese grupo nos centramos en el protagonista Norimichi, el cual termina siendo un pequeño cambio de planes debido a Nasuna, la chica que le gusta. Y a partir de aquí se desarrolla el resto de la historia, que toma digamos un tinte poco realista o sobrenatural comparado a otra película como Your Name. De entrada tengo que decir que la película me decepcionó un poco. La película se me hizo un tanto lenta y sinceramente la trama llega a ser un poquito confusa. Yo creo que en especial para gente que no está acostumbrada a ver anime o historias de este tipo y simplemente como que no terminan de explicar por qué suceden las cosas. Y personalmente no me gustan ese tipo de finales como el que tiene esta película y este se me hizo excesivo en ese sentido. Para los que ya me conocen o han visto vídeos anteriores sobre películas de anime, ya sabrán a qué me refiero. Otro problema muy grande de esta película es animación, que está a cargo del estudio Shaft, famoso por trabajos principalmente como la serie Monogatari o Madoka Mágica, que tengo que decir es de mis series favoritas, principalmente Monogatari. Y cuando vi que esta película tenía el mismo tipo de animación, me entusiasmó demasiado. Y ya que la vi terminó decepcionándome, porque la descuidan bastante. Si en las escenas más importantes maten la animación como debe de ser y se ve muy bonita, en la mayoría de la película la descuidan y se ve una gran diferencia. Y aún así las escenas bonitas en donde se puede ver toda esta animación, como realmente debe de ser, no terminan de llenarte o son tan buenas como otros trabajos que hemos visto. Incluso comparada con la animación de otras películas como Koen no Katachi o A Salen Boys para los que no la conocen en japonés. Y entonces para hacer una película que se tenía como una de las mejores del año pasado, a mí realmente me decepcionó y no se me hizo tan buena. O tal vez soy yo que terminé demasiado molesto con la animación o con Cinemex, porque al principio de la película la arreglaron bastante al agrandar la pantalla, así que no se veían los subtítulos y la imagen también se veía bastante rara. Y tardaron como 10 minutos de la película en arreglarlo. Para que al final escucháramos por la radio como el tipo se quejaba, ya, ya está, ya la arreglé. Simplemente me decepcionó y no fue de mi agrado total y siento que la historia podrían haberla desarrollado de mejor manera. Ni siquiera me pareció tan emotiva como decían que era. A pesar de todo eso la película sí está para pasar el rato, pero no es una maravilla como la tenían. Así que después de todo esto que les acabo de mencionar, yo le puedo dar a esta película una calificación de 6, 6.5 tal vez a lo mucho. Realmente sí la volvería a ver, tal vez para tratar de digerirla o verla de una mejor manera, pero no creo que mi opinión mejore. Así que yo la dejo simplemente con esta calificación. Si ustedes quieren ver esta película, al parecer va a estar esta semana todavía en Cinemex y desconozco si más semanas. Y por lo que he visto la pueden disfrutar en un horario a partir de las 11 de la mañana. Así que vayan a verla y coméntenos qué les pareció. Y también les recomiendo que la comparen con otros trabajos de este estudio que ya mencioné. Sin nada más que decir, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto aquí YouTube. Sin nada más que decir, yo soy Yalo Fonseca. ¡Torrezama! Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Chau.